La forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Gran fin de semana de remo en Aguas Gallegas, en la que Orio y Santurzi Transportes y Grúas Aguado fueron los ganadores de la tercera y cuarta bandera Ciudad de Acoruña. La Euskola Beliga y la Liga Euskotren disputaron sus primeras dos jornadas de la temporada en las aguas de Acoruña. El sábado se disputó la primera jornada de la tercera y cuarta bandera Ciudad de Acoruña, en la que Goufitón de Arribía tomó la delantera para llevarse la primera bandera de la Euskola Beliga, marcando un tiempo de 20 minutos y 11 segundos. Bermeur de Ibaiabia terminó en la tercera posición a 16 segundos de los de la AMA Guadalupecoa. Por su parte, Ciervena Bahías de Vizcaya terminó en séptima posición con un tiempo de 20 minutos y 45 segundos por delante de Caicubusa, que cerró la tanda con un tiempo de 21 minutos y 8 segundos, quedando en última posición de la redata. La segunda tanda fue para Santurchi Transportes y Gruas Aguado, que marcó un tiempo de 20 minutos y 13 segundos, consiguiendo así entrar en la pelea por la bandera en la segunda jornada. Cabo, por su parte, acabó segundo quedando a 30 segundos de la sotera. La picharra Lechnor terminó en la octava posición con un tiempo de 20 minutos y 48 segundos, mientras que Sarauz de Ibiauto cedió 3 segundos en la última tanda. La primera tanda fue dominada por Orio, que consiguió el cuarto puesto con un tiempo de 20 minutos y 28 segundos, aventajando a la donostia ramenada en 6 segundos. Ares, por su parte, consiguió en la novena posición marcando un tiempo de 20 minutos y 47 segundos, mientras que Onda Roaz y Caucho cerró la tanda cediendo un segundo a los gallegos y quedando así en el décimo puesto. En la Liga Euskotren, las Oriotaras tomaron la proa de la regata desde el inicio y llegaron a la Ciaboga con 3 segundos de ventaja respecto a la donostiar. Al final, las de Nadeta Aguirre pararon el cronómetro en 11 minutos y 12 segundos, 4 segundos por delante de la trenera de la donostiar. La tercera posición fue parando a Revilla, Bertaco y Goga Lloa a 18 segundos respecto a la embarcación de la Chiqui, mientras que Donostia en la laguna cerró la tanda a 23 segundos respecto al ganador. En la segunda jornada, las Anturchi, Transportes y Grúas Aguado hizo valer el tiempo conseguido el día anterior y aprovecharon el fallo de los Ondarribitarras para llevarse la cuarta bandera hacia la Coluña, marcando un tiempo de 20 minutos y 46 segundos. Aunque en la jornada del domingo, Oriot fue el más rápido, aventajando a la Sotera en un segundo. Vermeor de Ibaiavia quedó en séptimo puesto a 23 segundos de los Aguiluchos, mientras que Gaufi y Tondarribía quedaron en último puesto perdiendo 39 segundos respecto a Ori. En la segunda tanda, Donostiarra Menábar estuvo a punto de ganar la segunda jornada, marcando un tiempo de 20 minutos y 45 segundos, un segundo por delante de la Sotera. Por su parte, Ciervena Valleas de Vizcaya consiguió el quinto puesto a 9 segundos respecto al ganador. Cabo y Lequillara Lecnor tuvieron una lucha intensa hasta la última palada. Al final, se impusieron los gallegos con un tiempo de 21 minutos y 11 segundos, consiguiendo el octavo puesto, mientras que los dos Sertzaldai cerraron la tanda con un tiempo de 21 minutos y 23 segundos. Ondarroz y Caucho dominó la tanda desde la primera palada, marcando al final un tiempo de 20 minutos y 53 segundos, y consiguiendo así el cuarto mejor tiempo del día. Asimismo, Ares quedó en sexta posición a 11 segundos de los Ondarutaras, mientras que Kaikubusa consiguió el tercer puesto de la tanda con un tiempo de 21 minutos y 15 segundos. Saroz Bebiauto, a su vez, cerró la tanda cediendo 31 segundos a los del antiguo Koama. En la Liga Ouskotren, Orio tomó la cabeza de la regata desde el principio hasta el final, consiguiendo una nueva victoria con un tiempo de 11 minutos y 29 segundos. En la lucha por el segundo puesto, fue Donostiar a lo que lo consiguió a 5 segundos de las de la chique, mientras que Ondarribía, Bertaco y Gogaluak quedó en tercer puesto cediendo 2 segundos a las Donostiar. Donostiar a la UNAC cerró la regata con un tiempo de 11 minutos y 50 segundos, quedando en el último puesto. En la lucha por el Mayotka y Xabanka al mejor patrón, Joshua Andonio Bartulen, de Urebe y Bermeo Avia, se pone en cabeza por delante de Inigo Larinaga, de Ondarra y Gaucho. En cuanto a la clasificación a mejor patrona, Adeta Aguirre, de Orio, consiguió la primera posición. La Euscolab Liga y la Liga Euscotren volverán el próximo fin de semana para disputar el sábado la quinta y la octava bandera Donostiar a Calle Arriba, en Aguas de Donosti, y el domingo la quinta y trigésimo séptima bandera Petronor en Aguas de Cierre.